Bueno, la verdad que la semana está transcurrido francamente bien, el equipo se ha repuesto sobre todo anímicamente del esfuerzo del martes, es verdad que físicamente estamos un poquito mermados, la intensidad de los entrenamientos coborológicos no está siendo la misma que otras semanas, hemos bajado un poco el ritmo porque las piernas ya no están igual y esperemos suplir ese esfuerzo físico que llevamos de estos dos partidos que nos hemos acumulado en cinco días con la ilusión que tienen de acabar antes de las navidades y de competir un derbi que nos va a exigir mucho y podamos suplir ese esfuerzo físico como te digo, con esa ilusión para poder afrontar el partido que es de máxima exigencia otra vez, que nos va a poner al límite tanto mental como físicamente y que vamos a intentar sacar los puntos que nos vamos en casa y que nos hagan falta. Bueno, sobre todo tienen un equipo más vertical, tienen mucha más calidad del centro del campo hacia adelante, jugadores muy experimentados de la categoría incluso superiores, con Zimanowski, con Zidoncha, se ha reforzado francamente Ben, con Llorente, al final es un equipo de mucha calidad, empezaron alternando un poco un fútbol más directo al principio del campeonato, ahora han vuelto a ser lo que conocíamos del año pasado de ellos, un equipo muy combinativo, muy vertical de tres cuartos para adelante, con mucha calidad y con jugadores determinantes para la categoría, nos van a poner mucha exigencia el domingo y vamos a tener que estar muy alerta en cada balón en dividido, en cada movimiento, porque al final es un equipo que no te perdona. Sí, sinceramente sí que estoy un poquito preocupado porque hoy he visto al equipo bastante cansado, esperaba que nos hubiéramos recuperado un poco mejor, es verdad que solo han pasado dos días, tres días con el entrenamiento del partido del martes, pero fue tan la exigencia que al final sí que es verdad que hoy notaba a jugadores muy cansados, sobre todo a los que más minutos llevan y bueno, vamos a intentar hacer algún cambio o algo que nos dé otra chispa al equipo para suplir eso porque nos quedan solo dos días de aquí al partido y sinceramente creo que no vamos a aguantar el nivel físico que llevamos hasta el momento porque se lo notan los jugadores, entonces tenemos que meter gente fresca, por lo menos algún cambio y ahora va que intentar que los que salgan luego sumen lo máximo posible porque lo vamos a necesitar, necesitamos la victoria en casa porque al final también estamos necesitados de puntos, no con urgencia, pero sí que queremos acabar muy bien la primera vuelta ya aquí en casa y a ver si sumamos los tres. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo durante toda la temporada, la temporada pasada pues el año la verdad que ha sido francamente bueno con el ascenso, nos estamos asentando muy bien en la categoría, sí que es verdad que sinceramente el nivel de juego que estamos demostrando podíamos tener algún punto más, nos ha penalizado algún error muy puntual y creo que tres o cuatro puntos más sí que teníamos que tener, sinceramente, pero bueno, estamos contentos, lo hubiéramos firmado a principio de temporada y ahora la verdad que pase lo que pase el domingo, los deberes están hechos, por lo menos hasta el parón navideño, intentaremos sumar sabiendo que llegamos muy justitos pero que vamos a intentar conseguir la victoria. Gracias. 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 Gracias.